Bueno, hola mis longos, mis longas, mis reyes, mis reinas, mis amarrados, mis amarradas, mis brujos, mis brujas, mis aguas, mis Calvin Clay, mis victorias Y todo lo relacionado a amarres, aguas y calzones Y bienvenidos otra vez a este humilde, sencillo, prestigioso, emblemático, catalogado, histórico, educativo, empírico, amarrado Canal llamado Kike Hab Amarrado porque estoy amarrado como que con YouTube, ¿no? Con estar siempre haciendo huevadas para ustedes Así que bueno, en esta ocasión vamos a hacer una receta increíble del cocinando con el cuy Que ya dejémonos de huevadas y ya comencemos rápido con el video Así que después del intro comenzamos con el chuya video Oye tú, ¿cansado de que nadie te pare bola? Sí ¿Cansado de que tu pelada te vea las huevas? Sí ¿Cansado de ser un feo, asqueroso, que no hace nada por su vida, que nadie le para bola, que los papás le odian, que no puede entrar a la universidad? Oye, tampoco te pases, puchuchis, pero... Sí ¿Cansado de que tu marido o marida... Porque ahora somos full inclusivos, ¿no? No te preste atención ¿Qué mal, hijo? ¿Cómo se fue hoy? Oye... Vámonos, luchita, a ver... Sí ¿Cansado de que tu marido o marida... Porque somos full inclusivos por dos... No haga nada en la casa Marido, vine donde me vas a ver para yo seguir lavando los tatuos ya Joder, este es ya me voy, ¿no? Sí ¿Cansado de que tu marido o marida... Porque somos full inclusivos por tres... ¡Tenga full, mozas! Aló, marido... ¿Dónde estás, ve? ¿Cómo que en el trabajo? Si hasta acá se escucha la música de Chongo ¿Qué? Sí En este video te tenemos la solución para todo eso y más Cuy Enterprises has the honor of present for you They bring all new agua O caso Así que con ustedes en este Cocinando con el Cuy Vamos a hacer una receta ancestral Un verbaje que ocupaban los dioses Este verbaje le daba a la esposa a Simón Bolívar Le daba a la esposa a Atahualpa Le daba a la esposa hasta el Carapaz Por eso el Carapaz era de verla en el Giro de Italia Ni regresaba a ver Yo sé que había unas manos guapísimas Así que para esto he traído a una persona profesional, ¿no? En esto de la calzoneada, de la amarrada y de la brujería Entonces con ustedes La Irene Sí, yo les voy a enseñar ahora una receta ancestral Una súper eficaz ¿Y qué tal la experiencia con el agua? Porque ya la has ocupado, ¿no? Claro, pues ¿por qué crees que estás tú, este David, la casita, el carrito y todo? Todo gracias a esa agua Obvio ¿Y tú cómo aprendiste eso del agua de calzón? Ya viene de generación en generación La abuelita le enseñó a mi mamá Mi mamá me enseñó a mí Y ahora es tiempo de yo compartir con ustedes Allí, entonces, ¿cómo, cuál nos vas a enseñar a hacer ahorita? Bueno, te cuento que a mí me ha durado como 20 años, ¿no? Entonces, creo yo que deberíamos hacer una actualizada, una con más potencia, ¿no te parece? Ya La que nos aguante más años Entonces, esta receta es la actualizada y va a ser con doble calzón Doble calzón Esa sí se escucha súper bien Así que, ¿está cuántos años duraron? ¿30 años? Sí, claro Debe durar Ya, bueno Entonces, ahora sí, como ustedes El agua de calzón 2.0 Así que, a continuación, los ingredientes que creo que son súper fáciles Porque solo es agua y dos calzones No, 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 no Estás equivocado, esa es otra receta La mía es completa, la mía es eficaz Full ingredientes Ya, vamos a ver, vamos a ver Una hoja de mandarina Una de naranja Una rama de bambú Una hoja de aguacate Una rama de aguacate Y un aguacate Un pelo de un guambra virgen ¿Qué más, mijo? ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí Ay, qué lindo tu cabello, mira Bueno, y para darle un sabor más agradable Una ramita de menta Unas pimientas de dulce Clavos de olor Y unas 3 semillitas de girafol Le echamos la agüita Le echamos un litro de agua Pero falta lo más fundamental Los calzones No, pues un poquito de biela para el sabor Ay, bueno, eso es de tu parte, ¿ya? Ay, no más, ay, no más Si no, después lo toma Y ahorita lo más importante Los calzones, ¿no es cierto? Oye, ¿no? No, 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 no Espérate, es que para que sea más eficaz Tiene que ser el que estás usando Así que ya regreso Unos momentos después Listo, listo Este del perfizo Este del sabor ¡No! ¡Le vas a matar! ¡No puedes comer eso! Suficiente con dos Y es muy potente Ya listo Entonces dejamos hervir Una vez que esté hirviendo Mesemos Pero un dato muy importante Solo con cuchara de palo ¿Por qué solo con cuchara de palo? Porque cuchara de palo no para mi marito Tuchara de palo no para mi marito Tuchara de palo no para mi querido Una hora después Dos horas después Ya listo Pues una vez que está listo Colamos, ¿ya? Ya Hijo de madre, está potente Apúrate Está con todo el poder Sí Ya listo Eso, saca el zumo del calzón La esencia La esencia misma Ya Ya Y esta es la parte La difícil Y la sé que se tome ¡Vamos! Ya Una limonadita rapidito Con mielito Y la superamos ¡Marido! ¡Marido! ¿Qué quieres? ¿Quieres una limonadita para el calor? No, yo no tomo como que se pasa La segunda opción Con cafecito ¡Marido! ¿Qué está calentando? Ven a tomarte un cafecito ¡Ven! No, no quiero café Hace mucho ¡Ven! Esta sí es la precisa Esta No me pasa ¡Marido! ¡Marido! ¿Qué quieres? Una cervecita Para el calor Ay, si tiene la bestia No se está para tomar ¿Qué más quieres? Que te sirva Cervecita Y para el calor Aguarda esta tontera ¡Lo logré! Y bueno, ya lo logró la Irene Increíble Tu actuación Y todo lo lograste ¿Y cuánto se demora En hacer efectos? O sea, es inmediato ¿Cuántos días? No, es puro inmediato Y no, la fregúrglo Viejo ¿Qué quieres? ¿Qué estás haciendo? Ayudame un poco Y hasta aquí ha sido este video Espero que les haya ayudado Espero que les haya servido Los tutoriales de la Irene Para hacer agua de calzón Para que vean que funcionó 100% real 100% comprobado Y si sirve también Como que para hombres De hombres a mujeres ¿No? Claro Agua de boxers sería Sí Sí sirve Sí Entonces ya se fregaron Por ahí Kelly Moran Luz de Tibán Todas por ahí Estarán con cuidado No aceptarán No más cualquier trago Que les dé Y ustedes también Pueden ocupar Estas técnicas Ahorita nos queda Bastante agua de calzón Pueden enamorar unos Topes más Creo yo Sí Así que bueno Vayan a seguir la Irene En sus múltiples plataformas digitales Porque ya es todo Un influencer Dios que sí hermano Espero que les haya gustado Este video Siempre luchen por sus sueños Por su país Paguen los impuestos No jueguen con Rugal No caigan en el agua de calzón Y ya se amará En épocas de chocos Mira, mira Y esta basura Va a ir a la libertad Ahí ya No jueguen con Rugal No jueguen con Rugal No jueguen con Rugal